El presidente iraní, Ebrahim Raisi, promete vencer también en la guerra económica. Desde Teherán, aseguran estar preparados para enfrentar los ataques de Israel. Las declaraciones del mandatario resonaron con fuerza en la escena política nacional, donde advirtió con determinación sobre posibles estratagemas destinadas a debilitar la economía de Irán por parte de Israel, como respuesta a las recientes represalias sufridas por la resistencia iraní. Según informa la agencia IRNA, el presidente Raisi alertó sobre la posibilidad de que Israel intente socavar la economía de Irán. Las palabras del mandatario portaban un mensaje de confianza y resolución. Enfatizó que Irán no se acobardaría y aseguró que el gobierno tomará medidas contundentes para proteger la estabilidad económica del país. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Insólito Los líderes militares de las fuerzas de defensa de Israel han presentado al gobierno una variedad de opciones para responder a la operación militar de Irán dirigida contra objetivos en su territorio, en respuesta a los ataques crueles de Benjamín Netanyahu. Irán no ha dudado en denunciar ante la comunidad internacional las nuevas artimañas de su enemigo. Este comunicado fue presentado a la prensa por el portavoz Peter Lerner, quien también afirmó que Israel está analizando las opciones de atacar o no atacar a Irán, pero que además tienen muchos otros escenarios diferentes, uno de ellos, guerra económica. Estas palabras sugieren una gama variada de posibles respuestas por parte de Israel, desde acciones militares hasta estrategias de guerra económica, destinadas a desestabilizar la economía iraní y generar desesperación en la población. Este escenario ha provocado alerta e incertidumbre, no solo en el ámbito político, sino también entre la población. En medio de este escenario tenso, Ebrahim Raisi afirmó que Israel podría estar planeando socavar deliberadamente la economía iraní como respuesta al reciente ataque, el cual fue una represalia por el bombardeo israelí del 1 de abril contra el complejo de la misión diplomática de Irán en Damasco. Este bombardeo resultó en la muerte de al menos 16 personas, entre ellas dos altos comandantes y cinco militares iraníes, intensificando aún más la tensión entre ambas naciones. El mandatario enfatizó que Irán no se acobardaría y aseguró que el gobierno tomará medidas contundentes para proteger la estabilidad económica del país, enviando así un mensaje claro de que Irán estaba listo para enfrentar cualquier adversidad con valentía y determinación. Las autoridades iraníes confirmaron la operación militar como un éxito y destacaron su impacto simbólico independientemente de que Israel afirmó haber interceptado con éxito los 300 misiles y drones lanzados contra su territorio. Una operación poderosa, histórica y victoriosa, de gran precisión en la ejecución de la operación. Una operación que no fue dirigida a población civil. De esta manera, calificó el mandatario iraní la respuesta contra Israel. Al mismo tiempo, el jefe del Estado Mayor iraní, el mayor general, Mohammad Bagheri, aseguró que Irán logró su objetivo y no tiene intención de continuar las operaciones. Sin embargo, cualquier nuevo ataque provocaría una respuesta mucho más contundente por parte de Irán. Benjamin Netanyahu y Joseph Biden mantuvieron una conversación telefónica para evaluar la coyuntura bélica y definir la hoja de ruta de la ofensiva de Teherán. Biden, quien estaba buscando no empeorar la situación en las próximas elecciones, recomendó al premier israelí que actuara con cautela para evitar que una réplica armada provocara el estallido de Medio Oriente. Netanyahu no avaló las consideraciones de Biden y en la Casa Blanca aguardan con preocupación sus próximos pasos. Pasos que podrían causar que el país occidental le suelte la mano, dejándolo justamente sin el poderío con el que pudieron defenderse. Todo lo que sirvió el sábado ya no estará, e Israel se quedará prácticamente solo, explicó a Infobae, un miembro de la administración demócrata, que conoce los términos de la conversación que mantuvieron Biden con Netanyahu. Y es que Estados Unidos reconoce el poder militar de Irán, aunque el apoyo militar e informático de Estados Unidos a Israel se complementa con el respaldo del Grupo 7, integradas por la Casa Blanca, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y Japón. Sin embargo, exigieron a Netanyahu evitar cualquier tipo de conflicto. Cuando en una sesión convocada por Italia, país que ostenta la presidencia rotativa del G7, abordaron su preocupación por los ataques bilaterales y afirmaron que seguirán trabajando con el fin de evitar una escalada grave. Recordemos que el país norteamericano está próximo a unas nuevas elecciones, donde el actual presidente Joe Biden buscará una reelección que para muchos analistas está en duda. Bajo este contexto, busca desesperadamente desligarse de los ataques cometidos por Israel contra civiles y en no atacar a Irán. Israel es apoyado y financiado principalmente por Estados Unidos, mientras que Irán tiene como aliados a Siria, Irak, el Líbano, Turquía y Rusia. La correlación de fuerzas es asimétrica, y si finalmente hay un ataque israelí, los países árabes como Arabia Saudita, Bahrein y Jordania, por ejemplo, se correrán al centro del escenario para evitar males mayores. Desde Jerusalén, ya se informó al ala oeste de la Casa Blanca que las fuerzas de defensa de Israel evalúan distintas opciones militares, aunque en todos los casos serán dolorosas contra Irán. En ese contexto, todos los escenarios obligan el respaldo de Biden, por lo que este está contra las cuerdas. Luego del mensaje de Raisí, las reacciones entre los ciudadanos no se hicieron esperar. Grandes filas se reportaron en los supermercados y abastecimiento de combustible, buscando hacer acopio ante las posibles respuestas de Israel. La preocupación del pueblo iraní se mezcló entre un sentimiento de miedo por los ataques de Israel con una sensación de firmeza tras el mensaje del presidente. Y es que muchos simpatizantes salieron a las calles de Teherán para apoyar las decisiones de defensa del territorio. Creo que fue la decisión correcta atacar a Israel para evitar más asesinatos de comandantes iraníes en Siria y otros lugares. Dijo una mujer de unos 20 años que apoya al gobierno de Irán en un mensaje de voz enviado a BBC Persa. Otra mujer de unos 50 años expresó su preocupación por la posibilidad de que el ataque se convierta en una guerra regional que conduzca a un enfrentamiento pleno entre Irán e Israel y sus aliados occidentales, sabiendo que Benjamín Netanyahu no tiene escrúpulos. Parece que el ánimo en Irán se inclina hacia la desescalada del conflicto y la reducción de las tensiones, sin dejar de defender su territorio si Israel continúa los ataques a civiles. Tanto los militares como los funcionarios del gobierno parecen satisfechos con el ataque. Irán nunca pretende contribuir al desbordamiento del conflicto en la región, ni a escalar o extender la tensión, expresó el embajador de Irán ante la ONU en sesión de emergencia del Consejo de Seguridad. Por primera vez, Irán llevó a cabo un ataque contra Israel directamente desde su territorio, aunque dejando una evidencia clara que al darle tiempo a Israel para montar sus medidas defensivas, no tenía intención de causar más daños o víctimas civiles. Fue un acto que se consideró crucial para que Irán mantuviera su credibilidad entre sus aliados en la región, su legítima defensa. Su objetivo era demostrar la voluntad y la capacidad de sus misiles y drones. Y una advertencia clara a Israel, no dudará en responder. No se doblegó ni dejará de luchar por el cese inmediato al exterminio de los palestinos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande